Siento que te quiero, no me quiero equivocar Mejor bailemos, cuerpo a cuerpo No tenemos que hablar, solo esta noche y ya Al amanecer todo llega a su final Solo esta noche y ya Al amanecer todo llega a su final La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo esta noche ya, al amanecer todo llega a su final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.